Sin importar su edad, Rosy Duran se ha convertido en una de las cosplayers más queridas entre los seguidores de los superhéroes y personajes de ficción. El hacer cosplay significa personificar algo, una idea o una persona de alguna manera que uno la pueda interpretar. Entonces, pues el cosplay bien hecho nos ayuda, nos aporta como si fuera una terapia, hasta si quieren de esa manera, a ser creativos, a ser, sobre todo ocupar nuestro tiempo en cosas positivas. El cosplay me ha dejado magia y también me ha dejado muchas cosas bonitas con mi familia. Yo me siento muy orgullosa. Actualmente ya nada más van mi hijo más chico y mi nuera, pero vamos juntos al cosplay y me siento feliz de estar allí con ellos, compartir muchas cosas y yo los admiro, ellos son grandes creadores de cosas. Yo la verdad he destacado en el cosplay gracias a ellos. Motivada por el gusto de sus hijos de acudir a las convenciones de cómics, Rosy inició a vestirse de diferentes personajes, haciéndolo una tradición que hasta la fecha sigue presente. Algo por lo que me gusta el cosplay es por las cosas bonitas que se pueden dar. El que tiene gente adulta, incluso personas de su edad, más grandes, así, se acercan y me abrazan y, ah, es mi abuelita. Entonces al menos por cinco segundos se sienten apapachados, consentidos, amados. Porque también se trata de estudiar al personaje, de ver las poses favoritas, porque la gente que nos toma fotos, pues eso quiere ver, quiere verse con su artista favorita. Pese a su condición médica, asegura que seguirá disfrazándose e innovando con los personajes que interpreta hasta el último día de su vida. Y estoy buscando algunos personajes, como dicen ustedes, sobre todo icónicos en México, para que, pues, veamos más diverso el cosplay. Más que nada me divierto yo y si la gente se divierte conmigo, pues ya. Pero sí me ha ayudado como en la terapia ocupacional, motivacional.